Siempre empiezo los vídeos picando una cebolla últimamente. Bueno, voy a hacer unos pimientos rojos, pueden ser verdes también, rellenos con carne de soja y puré de patata. Los pueden hacer solamente con puré y quedan buenísimos, pero como tengo carne de soja de esta seca, texturizada, la voy a usar para rellenar estos pimientos y hacer una salzita de curry. Voy a picar una cebolla, voy a necesitar dos cebollas. Primero pico una, voy a hervir tres o cuatro patatas, voy a picar un dedito de jengibre. En una olla voy a meter tres o cuatro cucharadas de aceite. Cuando el aceite esté caliente, freímos el jengibre junto con la cebolla picada. Feímos también con un diente de ajo que me olvidé, pero ahora le voy a estar. Ahí le eche el ajito. Le voy a poner acá una cucharada de coriandro en grano, así medio molido. Un poco de comino, puede ser molido o puede ser en grano, que le queda bien. Ahí tengo cilantro también picado. Ahora voy a echar como una taza de soja texturizada. Un chorrito de salsa de soja. No sé, una taza de agua. Cocinamos un rato hasta que la soja esté tiernita. Voy a echar el puré de patatas junto con la carne cuando esté sequita y tiernita. El puré de patatas tiene que estar durito, porque si no el relleno va a quedar muy blando. Lo cocinamos un poquito para que se seque y no quede demasiado agua. Ahora voy a apagar el fuego. Ahora voy a pillar los pimientos. Les voy a cortar la tapa y con una cuchara saco de color de adentro. Las tapas les voy a sacar la semilla y las voy a picar. Voy a picar todo eso. Chiquito. Y hay gente que compra. Claro. Te compraste una capa para disfrazarte? Para Halloween, dos euros. Y que te vas a poner la capa y maquillaje? Claro, para todo eso. Voy a rellenar los pimientos con el puré con la carne de soja. Ahora voy a poner una olla con también dos o tres cucharadas de aceite. A calentar. Aguante ahí. Amor en la isla. Aguante vieja. Esa polla te voy a dar. Vamos a freír. Los pimientos. Tienen que usar una olla grande para que entren bien. Más o menos hay que cocinarlo durante 20 minutos. Bueno, ahí tengo otra olla que voy a echar un poquito de aceite. Hoy estoy mucho con el aceite. Me van a criticar seguramente. Voy a freír el pimiento y la cebolla a picar. Voy a echarle también jengibre. Este va a ser nuestro curry, nuestra salsa para los pimientos. Voy a echar el jengibre picado. Le eché también un diente de ajo picado. Freímos todo. Con cuidado los voy a voltear. Voy a echar una lata de tomate. Ahí la mística me está ayudando dando vuelta a la de si querida cámara. Estaba producida ella que viene de Dior. Bueno, le eché la lata de tomate. Un poquito de agua. Cocino unos 5 minutos. Voy a echar un puñado de cilantro picado. Y bueno, curry en polvo. Una cucharada grande. O una y media. Sí, bastante curry. Voy a echar leche de coco. Una lata. Leche de coco. Y cocinamos. Unos 10 minutos más. Hasta que reduzca un poco. Si ven que no queda cremoso, le echan un poco de maicena. Pero cocinenlo 10 minutos. 15. Le eché una cucharadita de caldo. Y un poquito de sal también. No quiero su presencia. Acá tengo un jalapeño que me olvidé de echarle. Tendría que echárselo junto con la cebolla y de pimiento. Pero se lo voy a echar ahora. Lo pico. Ahí le echo el jalapeño picado. Hay que cocinar bien los pimientos. Ahí los paramos para que se cocine el culito de pimiento también. Bien. Ahora voy a procesar la salsa con una mini pim. Con cuidado de no quemarme. Le voy a echar una cucharada grande de maicena. Disuelta en un poquito de agua. para que se me haga más espesa la mezcla. Mística, poné a bajar la música, por favor, que si no YouTube me censuran. Acá tengo los pimientos asados. No sé si los podemos de cucharadita ahí. Bien tiernitos. Hay que tener cuidado que el relleno no se salga. Y la salsa y un poco de cilantro picado. Y arroz hecho. Ponemos un pimiento. Poné un poco de arroz. Y la salsa. A la mística no le tengo que poner porque si no, está re picante. Y un poquito de cilantro. Ok. 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 Gracias.